bienvenidos al lugar santísimo citas con dios nos encontramos en unos tiempos inesperados para toda la humanidad ya que no podemos decir que es complicado sino diferente complicado sería si no tuviéramos a dios en nuestra vida en este momento que es el que realmente hará la diferencia de este tiempo de aislamiento vamos a ir a la palabra del señor en colosenses 1 del 9 al 14 que dice desde el momento en que supimos todo esto no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el espíritu santo así podrán vivir de acuerdo con lo que el señor quiere y él estará contento con ustedes porque harán toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es dios por el gran poder de dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades así con gran alegría darán gracias a dios el padre porque él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que él ha prometido a su pueblo elegido dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado hijo quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados amado dios quiero colocar estos minutos que tú nos regalas para que seas tú espíritu santo el que hable a toda aquella persona que pueda ver este vídeo este tiempo señor te lo dedicamos a ti te pedimos que primeramente hables a nuestros corazones y que podamos impactar a otros con esta palabra que tú nos ha regalado muchas veces hemos buscado la solución o en esta circunstancia estamos buscando la solución de forma externa hemos mirado cómo actúa el gobierno hemos mirado cómo están educando a nuestros hijos de manera virtual los colegios hemos visto también que ha hecho la iglesia frente a esta situación nuestra familia la sociedad el mundo entero pero este es el momento que dios ha permitido que pasemos para mirarnos a nosotros mismos no podríamos cambiar absolutamente nada de fuera si no cambiamos primeramente nuestro interior nuestra forma de ver la vida nuestra forma de pensar nuestra forma de actuar de hablar nuestra forma de ser y todo eso lo lograremos solamente con la ayuda del señor jesucristo vamos primeramente a la palabra del señor lo primero que debemos hacer es vernos a través del señor y el salmo 139 entre los versículos 23 al 24 dice dios mío mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva realmente tenemos que mirar a nuestro interior pero nosotros somos humanos y muchas veces no vemos nuestro propio interior por eso vamos a recurrir al que todo lo vea que todo lo sabe al que todo lo puede a nuestro hacedor a nuestro creador aquel que nos hizo y que desde antes de la fundación del mundo tenía buenas obras preparadas para que nosotros hiciésemos viendo otras versiones veo que en la parte donde decía y pon a prueba mis pensamientos en otras versiones dice pruébame y en otras dice examina y también vemos como cuando dice enséñame a vivir como quieres que yo viva el señor dice guíame en el camino de la vida eterna en la parte donde dice si mi conducta no te agrada veo en otras versiones que hemos buscado de la biblia ve si hay camino de perversidad o cualquier cosa que de mí te ofenda la única manera realmente de examinarnos es a la luz de dios nosotros somos como cuando uno va conduciendo un vehículo en el espejo retrovisor tenemos un punto negro un punto ciego donde por más que estemos observando no vemos otros carros que están en nuestro entorno así somos los seres humanos de pronto actuamos hacemos decimos cosas que nosotros mismos no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta por eso necesitamos de la luz del señor y luego nos vemos a la luz de la palabra y tenemos que ir a ella y nos vamos a hebreos 4 de la 12 al 13 que dice pues la palabra de dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos no hay nada en toda la creación que esté oculto a dios todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es a él al que rendiremos cuentas el señor en su palabra nos dice que es tan tan poderosa que es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo disierne nuestros pensamientos a mí me causaba sensación el tema de que entraba hasta las articulaciones y la médula del hueso y me voy a señor google y él nos cuenta que la médula es ese tejido biológico flexible dentro del hueso y es donde se ayuda a la producción de los leucocitos y de los glóbulos para el sistema inmune y nos muestra que la articulación es ese punto de unión de los huesos o sea que es tan profundo esa espada que penetra la parte dura del hueso y luego llega a esa parte blanda del hueso que es importantísima en el ser humano a la luz de la palabra cuando empezamos a leer la palabra es que empezamos a darnos cuenta realmente que es lo que le agrada y que no le agrada a dios que estamos haciendo en nuestra vida que es bueno para él y que estamos haciendo en nuestra vida que no bendice nuestra actitud y tampoco bendice nuestra comunión con el señor esta reflexión básicamente es porque en este tiempo en lugar de querer cambiar las circunstancias las naciones los políticos y hablar de eso hagamos una inflexión interioricemos nuestra nuestra vida a la luz de la palabra y empecemos a hacer un cambio real profundo radical de lo que hasta ahora hemos sido en la vida con dios y si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de tener ese encuentro maravilloso con dios que lo pueda tener para que pueda ver su vida modificada cambiada mejorada pero no por las fuerzas del hombre sino lo por las fuerzas de dios así que vamos luego también a la palabra porque ella es la que nos evidencia cómo estamos equivocándonos y qué es lo que realmente debemos hacer para agradar a dios y nos vamos a jeremías 17 del 8 al 9 que dice porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá y leemos el 10 también que dice yo jehová que escudriño la mente que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras es tan hermoso ver que aún en momentos donde la gente habla de sequía de escasez de pobreza de enfermedad el señor nos dice que si estamos en él y que si ponemos a prueba nuestro corazón para con él él dará fruto a tiempo y nos vamos de nuevo a la palabra del señor en proverbios 3 donde dice del versículo 5 al versículo 8 pon toda tu confianza en dios y no en lo mucho que sabes toma en cuenta dios en todas tus acciones y él te ayudará en todo no te creas muy sabio obedece a dios y aléjate del mal así te mantendrás sano y fuerte yo sé que debemos cumplir con las normativas que nos envían debemos ser obedientes usar el distanciamiento social los tapabocas y todo eso pero nuestra real y verdadera sanidad está en la palabra del señor necesitamos reconocer la autoridad de dios en nuestra vida necesitamos apartarnos de ese antiguo caminar y volver solamente a las sendas del señor a la estrecha ese camino angosto que nos cuesta tanto cuando tomamos la decisión de caminar y de cambiar yo me veo diferente los demás me ven diferente puedo cambiarme a mí puedo cambiar mi entorno de la guía del espíritu santo y mi ejemplo en el caso de nosotros que somos padres mi ejemplo deberá arrastrar a mis hijos la fe es algo que los niños aprenden por imitación pero que cuando ellos crezcan la puedan ejercer por convicción porque realmente han conocido a ese salvador del cual su familia le ha hablado debemos orar por tener el carácter y la mente de cristo vivir en integridad y ser coherentes con lo que pensamos pero haciendo eso mismo no solamente oidores sino hacedores de la palabra que nosotros podamos impactar a otros que otra gente quiere imitarnos y que quiera preguntarnos que hay de diferente en nosotros y podamos decirle que jesucristo la luz de su palabra y la guía de su espíritu santo que el centro de nuestras familias sea el señor para que esta bendición no solamente venga en este proceso de aislamiento sino a través de miles de generaciones y por último les quiero regalar Santiago 1 del 2 al 6 y que sea el espíritu santo hablándonos a cada uno de los que estamos escuchando esta palabra para que podamos ponerla por obra y la palabra del señor dice si necesitan sabiduría pídansela a nuestro generoso Dios y él se la dará no lo reprenderá por pedirla cuando se la pidan asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro esas personas no deberían esperar nada del señor entonces que nuestros ojos puestos en Jesús autor y consumador de la fe empiecen a navegar este camino que este tiempo de aislamiento no sea un tiempo obligado sino sea un tiempo maravilloso para conocernos y para conocer más de Dios y vamos a orar para que esto que hablamos y para que esto que leímos entre y revuelque todo en lo interior de nuestro ser transforme nuestra vida transforme nuestras familias transforme nuestros alrededores transforme nuestra nación nuestra sociedad amado padre celestial te damos gracias por este tiempo y te pedimos señor que tú actúes con poder y autoridad en nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres y limpies para que tú organices señor nuestra vida para que tú te entrones en nuestro corazón que nuestros pensamientos sean como los tuyos y que nuestras acciones sean imitadoras de lo que tú nos enseñaste a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús amén